En las próximas horas, el Ayuntamiento de Puebla emprenderá un ambicioso programa para edificar 18 puentes peatonales que serán colocados en diferentes puntos de la ciudad. De acuerdo al regidor de Obras Públicas de la Comuna Poblana, David Méndez Márquez, las estructuras serán instaladas mediante un esquema innovador que involucrará a diferentes empresas privadas que se encargarán de construirlas, mismas que a su vez recibirán de la Administración Municipal los permisos necesarios para explotarlos como banners publicitarios hasta que recuperen su inversión. Es un esquema novedoso, vamos a ver qué tanto funciona, prácticamente, como te decía, a partir de la próxima semana, lunes y martes, sale la convocatoria. Quiero decirte que hemos revisado de manera muy seria y muy puntual todo el aspecto jurídico, en el sentido de que no haya incertidumbre por parte de los inversionistas de qué pueda pasar al término de unos años o al paso de una siguiente administración. Está totalmente garantizada su inversión y quedará totalmente establecida, pues obviamente su explotación hasta en tanto, obviamente, recuperen su inversión. Por su parte, el Ayuntamiento se encargará de supervisar las piezas tubulares que integrarán los pasaderos para que todas sean iguales, tengan las mismas características y diseño, pero sobre todo que cumplan con los parámetros internacionales. Nosotros consideramos que en un lapso de alrededor de cinco, seis meses a más tardar, la ciudad de Puebla ya tendrá esta nueva infraestructura de calidad, pero sobre todo al servicio de la seguridad de los ciudadanos que transitan en estos puntos. Con esta estrategia, la comuna empezará la atención de 50 solicitudes ciudadanas que adeseen un puente peatonal cerca de su casa o escuela y se ahorrará unos 70 millones de pesos en la colocación de estas casi dos decenas de estructuras. Es importante mencionar que cada particular solo podrá hacerse cargo de dos puentes peatonales. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.